Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario Continuamos en el Parque Samurai Hemos perdido a Olivia en el anterior capitulo Pobrecito, quiere pasar, no... No le basta Vamos a volver a... A Villatoat Porque ha hecho algo de océano Bobby Para salvar a Olivia Pero no se por donde van los tiros, la verdad Así que... Vamos aquí Y a ver si nos da alguna pista Océanos, no tenemos que usar el submarino, ¿no? Ah Mario, ahí tenemos piezas nuevas de exposición Echales un ojo si te gustas Y ahí vamos a ver también la sala de museos esta A ver qué es Pinacoteca A ver cómo está lo de nada Este es el miniatura A ver cómo está lo de nada Ah... Estantería es tal cual No, se ha roto el papel así En el panel Uy Bobby, lo siento Esto debe de tener un martillo en manos siempre Vamos a comprar también que estamos aquí en vía, aprovecharemos a pillar materiales. Armas. No, amigotes, ¿nos vamos al puerto o qué? Sí, sí, pero espérate. A Olivia no le va de una hora. Hola, Mario. Justamente estaba pensando en ti y quería mostrarte algo nuevo que tengo. Resolución a Tron, 4.0, ¿no te parece que algunos rompecabezas de combate son demasiado complicados? Venga, es una deshonora admitirlo. Este discurso te permite señalar con un círculo la mejor posición para un enemigo y rompecabezas resuelto. No te hace falta gastar monedas ni nada, una vez que empieza a funcionar ya no para. ¿Qué he hecho yo, verdad? Revolvelo en marcha, abre el menú y enciéndelo. No se lo agradezcas a Mario. Es un honor poder ayudar a un héroe. No habéis destemado el rumo. No, no, yo no voy a probar a cacharros. Ah, no, 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 no. Está luchando contra los jefes otra vez. No. ¡Ay, Bobby! El Sars vive todo el rato. No, no me interesa, tío. No hay aquí. No hay aquí. La espadilla firma, eh, elujada. Eee... Este. Ah, no nos entendemos. Pues mira, quiero comprar varias cosas. Voy a comprar varias cosas. Voy a comprar una extra. Vale. Por si acaso. Por si acaso. Que alguna vez me han dado. Eh... Champiñones tengo 19. De momento voy tirando. Martillo brillante. Sí. Tengo tope. Vale. Le voy a comprar los martilitos estos. Martillo brillante también dos. Ah, y sobrados, eh. Botas brillantes de hierro también, dos. por lo que se pueda venir otras de hierro también si tú me dejas comprar y voy a ir comprando vale y sólidas vale un momento, aquí dice que ha gastado 5.000 monedas más de 5.000 monedas no se nos recomienda tanto el camino en concreto o el rodoble de tambores tarjeta de socio al canto cuantos que un 20% es cuenta de un objeto y armas en las tiendas antes de hacer compras, pido la selección de los accesorios desde el menú, crucete y equipa esta tarjeta si consigues comprar, si sigues comprando a este ritmo, recibirás una tarjeta de socio superior a la que podrás disfrutar de mejores ofertas joder, me he gastado me he gastado media tienda vamos al puerto, nos ha dicho Bobi me han librado al capitán en un momento de verdad el muelle está justo sobre el... a Mario, ¿eres tú? ¿te acuerdas de mi sin nombre? si hombre, me sacaste de aquella situación te sardiesca en el monte del otoño bueno, hasta ahora vamos a otro motor hacia el océano de Eterno si ¿quién nos va a buscar a Bobi allí? interesante no creo que vamos a ir a Olivia y charla un montón y no para de hablar acción Eterno anda, esa es la otra serpentina están por todas partes gracias por traerme hasta el océano de Eterno ¿qué es lo que se ve? ¿qué es lo que se ve? ¿qué es lo que se ve? hay un Shigai ahí, en la isleta esa mató la máquina bueno, volvía todo el convé ahí está el crucero pero está guapo esto de barquilla, ¿no? ahí está Bigotes, esa es la princesa Peach ¿en qué vamos a ir a Bobi que había esto aquí? ah, aquí está la tripulación, el famoso crucero Peach se ve que había zarpado hace poco pero ¿por qué se habrá parado aquí? el siguiente vamos a ver Olivia está en el barco Bigotes más completamente en el camarote de la segunda cubierta vamos a ver el ascensor que hay en la sala de recepción este está desmantelado una figurita vaya, esto está peor de lo que recordaba seguramente te preguntarás por qué este barco está hecho de unos tarros en una revistaria, cuando tengamos más tiempo te comente lo que ocurrió aquí cojamos el ascensor y vayamos al camarote de bioprisa ese sitio me está dando mal rollo tú has hecho algo aquí, Bobi te arrepientes de lo que has hecho recuperemos todas esas monedas que hemos gastado ahora no me quita el princesa pichi, está bien hecha me he recordado algunos momentos que pasé aquí el suelo de la brisa salada del mar en el horizonte inabarcable que hay detrás mis mejores amigos ¿es el que está hablando? no sé qué momento, pero no es nostálgico Olivia necesita, vamos que hay aquí detrás ah joder nooo nooo puntual nooo pero bueno, ¿qué gris son esos? que me hacen explotar del susto creo que este es tu desmembre de la atraculación mejor lo dejamos descansar ¿Esto se han escondido otra vez? Sí. Vale, quieren pillarme ahí el otro. Está pillando la pared, ¿lo veis? Dentro de la maceta. Pasa un poco el tema, ¿eh? Me ha dicho el ascensor y yo... ¿A dónde vas, bigotes? ¿El ascensor que lleva cuando no te vives y está al otro lado? Vale, vale, vale. Supongo que sea en el restaurante. No me queda con Fetty. Me queda sin confetti. A mí le gustan los ascensores, ¿eh? Entonces el ascensor que cogemos ya. Como que el ascensor no funciona, lo que nos faltaba. Veo, parece que la electricidad está cortada en todo el barco. Sí, tenemos que habernos dado cuenta al ver el avión y una misera luz en esta sala. ¿En qué parte del barco puede estar el generador de electricidad? ¿Alguna idea, bigotes? En el restaurante. En el barco de zumos ricos, sinfonía del mar. Estamos con Fetty. Ahí va, este salón también ha quedado hecho una ruina. Con lo guapo que estaba. Podrías venir aquí, relajarte y contemplar el mar. Confetti. Dejadme coger las monedas, ¿vale? Me han dejado. Dejadme coger las monedas, ¿vale? En el barco de alcalde. Primero este va aquí. Primero este va aquí. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Va, por objeto no se da. Vale, vamos a usar nuestras botas de hierro brillantes. botas de hierro esta solfitis me cae el martillo este esto es lo que tiene que usar vale, me dan 3 vale, se lo dejo a se lo dejo a Bobby de hecho se va a botar normal, en serio vaya me he equivocado el partido brillante se ha roto pues no hace nada vale 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 ahora si ultima aleada ultima aleada vale juntamos al fiti aquí el dato me ha quedado me ha quedado atrás objetos almas añadimos dos me ha quedado me ha quedado dos me ha quedado dos me ha quedado dos al menos tampoco hacen nada de estos dos moneditas las monedas ahora las monedas no han desaparecido confeti 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 es un toad ese jarro vale vale que lleguemos a darle eso es eso es algo enorme impactó sobre la ventana no se que fue pero lo pasamos realmente mal vale 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 no te caigas tenemos que ir por ahí agravar ya todas las tumbonas tiradas aquí es donde oye bigotes que se ve realmente acerca de los bombons los bombons tenemos una esperanza de vida más bien corta por eso intentamos aprovechar cada minuto al máximo sabes que mejor que nadie de que hablo verdad al fin y al cabo arriesgas la vida cada vez que luches contra esos secuaces plegados una perdona me había puesto filosófico venga vamos a seguir buscando nos quieres contar la verdad bobby si es que ahora no hay nada porque hemos entrado aquí y no hay nada solo un exote es eso los barriles estos nada nada acceso para tripulación es lo personal autorizado no sé que hay ahí martillo para nosotros hay dos caminos pero yo creo que es por abajo de la sala de máquinas claro hay un corazón ahí no 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 ¿Qué tenemos de todo? Esto va ya ¿Pero qué fue eso? ¡Qué espanto! ¡Qué horror! ¡El horror! Hay nada más Toda Que me dejéis tranquilo ¡Qué horror! No se nota el material de trabajo Oh, sí que le ha hecho daño Nunca pensé que Poppy no me iba a atacar nunca a un orfite Va, este me reclama Va, este me reclama, mujer Espera, este me rompe la... ¿Qué botas, hombre? ¿Qué botas, hombre? Martillo fuera de combate Que tengo otro martillo A lo mejor tengo que usar por olvidar todo otra vez Aprovechamos el descuento Ya se ve Poppy Y la gabe está Rallenita Hay algo en ese pasillo No lo habrían puesto Vamos a utilizar un rato las escaleras ahí Una de las malas Esa es la máquina El generador ¡Qué mala finta tiene esto! Este juego lo ha hecho con ganas Un momento Será posible que ahora sabía, las escuelas privadas no se querían, no se querían jugar preparados a los origamum indis porque vamos a dejar un mapa de las carreteras a por ellos bigotes estas agañas que son que ha habido aquí no me cuadra no me cuadra tres movimientos, dos movimientos no me cuadra nada, así martillo brillante aguanta quedan tres última oleada, wow tres movimientos no se que quieren que haya aquí va, se queda así que se mueve tiene más de veinte no me voy a jugar el martillo ya aguanta va, bien bien va, bien generador no insertar la manibela de arranque, que es que se cobraron ahí, la manibela no falta luego tenemos que buscar el ascensor vamos a dar a ese shakai al city primero el del centro y ahora este bien ahí es el martillo brillante ahí es el martillo brillante listo a la maravilla junto a no pero otro mismo de la circulación está inconsciente esto es todo con la una sesión de terapia no no es esto de la pizza de los anteriores peper maria bigotes socorro bigotes no 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 un spike no 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 aguanta aguanta los spike aquí ojo se van a cambiar que me me contamos los movimientos me quedan los spikes eso es tío prioridades de la tribulación de seguridad hospitalaria y pasajeros satisfechos estrella, entonces en miniatura siempre he señalado con un ser capitán del barco o almirate, si creo que sería un almirate muy enrollado bueno, en serio hace falta un cacharro tan esporadoso con la pilota del barco, parece complicado, incluso sin corriente ahí está la arranca manivela una manivela, ¿para qué servirá? si está también guardada, fijo que es importante nos hemos dicho, tío, para el generador vamos a investigar un poco, ¿no? está chapado algo al otro lado de esta puerta está bloqueando vale, no te asustes con el toat ahora, ¿eh? otra vez no te asustes con el toat la manivela también caja de lujo qué fácil, ¿no? ¿cómo la giramos? ah, vale Ya tenemos electricidad Se nota que eres un tío con muchas luces No pillas electricidad a las luces Mis chistes ya no son lo que eran Bueno, la relación se debería funcionar Vamos a la sala de recepción ¿Y es que qué? ¿Cómo subimos aquí? ¿No podemos? ¿No podemos soltar la barandilla? ¡Ostras, una sacudida! ¿No será? Bigotes, algo muy feo, se nos viene encima Rápido, tenemos que ir al camarote de marras Cogemos lo que hemos venido a buscar y se lo riemos nos pitando Por aquí pasa el marion ¡Ah, vale! Esto lo he dicho de broma Porque yo entre los barrotes podemos pasar Venga Eso Mario, esto es terrible Ha habido una emergencia Es mal Seguimos en plena emergencia He estado mucho tiempo atascado ahí Y no conozco los detalles Pero emergencia No No Ah, vale Ah, vale Vale Ahora que me he fijado sí que hay un barrote En la cuerda rota Aquí Por hecho es por casualidad, ¿eh? Porque digo, hostia, marion de los barrotes puede pasar No me había fijado Eh, un momento Ostras, si hay un bicho afuera No, aquí no Aquí Está 48 No lo vamos a jugar Tengo una extra Pero da igual La extra no quiero usar Oh, hostia Esto es moco negro Ay, no Ahora sí que tenemos un problema Corre Gigotes, corre Calamar Ahora tenemos que ir a la cubierta Donde estaban las hamacas seguramente No No Vale, ¿de aquí cómo volvemos? Vamos Vale Vale, vale Tengo otra vuelta Uff Funciona retirar el ascensor Aquí ellos siguen escondidos, ¿eh? Uy, que calamar Aquí también está todo pringoso Esa es la puerta del camarote Rápido, entremos Y cuesta andar, ¿eh? Las botas Aquí arrobrillantes Ahí está, vivo Es la caja amarilla Pues la cosa que buscamos es la caja de salida Para que estuviera a salvo Pero ahora ¿Cuál es la clave? Piensa, vamos Piensa Pum Oh No Cagada, tío Eh, tú Devuélvenos la Tenemos que reparar la caja El monstruo seguramente está en la cubierta A por él El monstruo seguramente está en la cubierta Vamos a grabar, venga Vamos a grabar, venga Os enseña la caja Ahí está, ese monstruo asqueoso que me dejó bloqueado Te lo hago una paliza de bigotes Olivia nos necesita Y se pira ¡Ojo! ¡Au! Entiendo Joder Bueno, tendría una martillaza quizás Vale Venga Venga Se ha cabreado Oh, chapopote Está que me gusta andar Wow, 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 wow Aparicia Ahí no puedo dar Venga ¿Venga Está sólo Venga Dele ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Adiós! ¡Adiós! Es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que... Y concentrarse... Se me acaba la luna. ¡Fuera! Hay un montón de toads. ¡Pigotes! Impresionante. Sabía que podías acabar con él. Parece que la caja de seguridad ha sobrevivido, menos mal. Bueno, ahora tenemos que poner la clave. Lo que son las cosas, ¿eh? Un humilde Bobomi consigue un objeto de vital importancia para salvar a Libia. ¡Tachán! Pues eso, que ahora lo podemos rescatar. Es dinamita o algo, ¿no? Gracias, Mario. Soy el capitán de la princesa Peach. ¡Un placer! Está muy oscuro dentro del monstruo. Daba miedo, pero ha sabido saber que en ningún momento rompí el llanto incontrolable. No, señor. Tampoco un llanto incontrolable. Ni una lágrima brotó de este capitán. Y quien lo diga lo contrario, miente como sepas. Pudimos evacuar a los botes salvados a todos los pesajeros del navío. La satisfacción del cliente es nuestra mayor prioridad. ¿Y qué mayor satisfacción que salvarse de una tragedia? Genial. Bueno, entonces está todo el mundo a salvo en algún sitio, menos mal. Pero hablando de estar a salvo, tenemos que devolver al gran cañón de Cartulina y rescatar a Libia. ¡Vamos, bigotes! No recojo nada de... estoy a tope. No recojo nada de... estoy a tope. No recojo nada de... estoy a tope. Bueno, gente. Hay cosas por investigar aquí todavía. Vamos a darnos un pequeño voltio. Vamos a darnos un pequeño voltio. Un bloque. Esta caja también tiene algo. Ya, vamos a la parte de arriba. Voy a poner sus huecos. Voy a poner sus huecos. Creo que hay algunas bombas más todavía. Vamos a ver el cofreste. Máximos... Hacemos 115, sí. muy bien robamos la torre hay más cosas no se por donde, pueden haber más cosas ya vamos a por la estatua de la entrada donde estaban aquellos Shikai, All Fitty su defecto yo no se si estarán o no pero esto no lo tenemos que llevar al museo o no, no podemos llevarlo al museo ya no, esto no hay una puerta que estaba cerrada por donde las escaleras donde el generador aquí se queda el manchurrón nada más, si hay una puertecilla y a la izquierda también hay cosas todo de aquí pegado al pobre a socorro un chorretón de pringue negro ha entrado en la ventana la ventana no se que esperes, echarme el agua o colabarme y quedarme como estoy odio el mar vale, tenemos todas rescatadas tenemos una araña aquí que esta es la que tapaba una puerta a otra toma vamos a liberar todo el barco no se como lo voy a hacer esto si no, no tiene me va a quedar uno bueno sale el martillo brillante hay otro martillo brillante hay otro martillo brillante ahora luego un cabreada que este uff lo he tirado sin ganas no ha roto ese bobi esta crecido va a quedar turno al rival y esto lo acabamos con una botallera vale, pues esta abierta la puerta vamos a esa sala que supongo que ahí si que acabamos ya si no igualmente nos iremos perdón bueno, pues nos vamos no se que sera eso esto es un mapa vale ascensor sala de máquinas hemos estado, hemos estado, la prueba puente de mando lo mismo llámate de la parte superior cubierta superior lo vamos a dejar aquí bueno lo vamos a dejar aquí vamos a ir a actuar grabamos y así te vamos a salvar a Olivia otra vez Mario, Gen quisiera recordar a esos pasajeros que abandonan la nave pero con toda esa niebla es imposible a navegar si quieres haber alguien que se despeja la niebla ¿me harías el favor de venir a boxearme? bueno, os da más faena ¿me deseamos salvar? sí ¿hay que buscar a los pasajeros ahora? que Olivia está mala la serpentina si le pongo un corte a la serpentina, ¿qué pasa? la niebla, ha dicho ha sido un pimiento esta niebla es más densa que un estafado de bacalao no me veo ni las manos nos vamos a perder mejor dejarnos la vuelta antes que nos pasen algo grumetes ah, la inmensidad del océano si tuvieros una carta náutica podríamos navegar sin perdernos hablando de cartas náuticas ¿alguna vez habéis oído la historia de intérprete de capitán que nunca se estrellaba en los mares? según la leyenda tenía una infable carta náutica con la que cruzó el océano eterno o algo así aunque supongo que es un mito sin mayor fundamento pero imaginaos si fuese cierto con una carta náutica así podríamos atravesar niebla como si fuese un día despejado pues nada hace falta la carta náutica va a buscar los pasajeros más faena volvamos a Villa Toad y ya cuando nos den la carta náutica pues buscamos al capitán otra vez bueno este pueblo estaba agarado ahí no me lo río ni me has parecido de que se ha caído al agua todo lo que tenía, Plot, perdió en el océano bueno como le haces más ahí te quedas vale vale bueno vamos a enviar todo otra vez después de pegarnos el remojón entramos eh vamos a la visita a temblor espera, espera, espera ha dicho que si tenemos el descuento vamos a ver vamos a hablar con eso y lo vamos a dejar aquí justo vamos a grabar tenemos que derrotar a ese según va vamos a probar como si subía como si subía vamos a ver Es que hay algo que me falta y no lo entiendo. Aquí tiene una escalera y es así como se llega ahí arriba. Creo que hay una pelatina de Oli. Bueno, pues vamos a acabar. Y en el siguiente continuamos y salvamos a Olimia. Me espero que os haya gustado este vídeo, saldéis de like y suscribiros en el próximo. ¡Hasta pronto!